¿Ustedes son cooperativistas? El miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y Presidente Nacional de la ANAP, Rafael Santiesteban Pozo, evalúa en Santiago de Cuba el aporte de los cooperativistas a la actual zafra azucarera y a la producción de alimentos acompañado por autoridades del partido y de la organización campesina en la provincia. Hasta las plantaciones cañeras del municipio de San Luis llegó la comitiva. Allí laboran en el corte de la caña un pelotón de 42 macheteros y otro de combinadas pertenecientes a la cooperativa de producción agropecuaria Sabino Pujo. Santiesteban Pozo se interesó en las condiciones de los trabajadores y los exhortó a continuar impulsando el programa de producción de azúcar. Posteriormente, el dirigente campesino intercambió con productores de la propia CPA y trabajadores de la cooperativa de créditos y servicios 17 de mayo. El debate giró en torno a la necesidad de incrementar los encadenamientos productivos, seguir implementando las medidas que favorecen la situación crediticia y financiera y mejorar la infraestructura de la cooperativa. Durante la jornada, Rafael Santiesteban también participó en la Asamblea de Balance del 2021 de la Delegación de Base de la ANAP de la cooperativa Juan José Verdecia de Palma Soriano. Insistió en poner fin a los impagos, controlar el destino de las producciones y producir más alimentos para el autoabastecimiento primeramente del campesino y su familia. En el módulo pecuario de la estructura, constató la manera en que diversifican sus producciones. En el balance anual de la CPA, Oscar Lucero Moya del municipio Mella también participó. Allí conoció sobre todo lo que hace el campesinado en poste a su crecimiento, la vigilancia campesina y los aportes a la cabecera municipal. Los cooperativistas santiagueros ratificaron su compromiso con el cumplimiento de la zafra y la producción de alimentos, programas nacionales de alta prioridad. Desde Santiago de Cuba, Suley Du Fornó y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión.